Buenas noches, gracias por conectarse todas tan puntuales y empezamos con la capacitación de hoy. Hoy día vamos a ver cómo usamos los aceites esenciales de forma preventiva para evitar cualquier resfrío, cualquier problema de salud y también cualquier complicación emocional. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, protégete de forma natural, aprende a usar los aceites esenciales como prevención. Ese es el tema de hoy, ya que en muchos países se está reanudando, digamos, la vida normal desde el punto de vista que los niños se están atendiendo a las escuelas, muchos trabajos, se están reanudando en las oficinas. Entonces, más que nunca queremos prepararnos para estar y podernos defender ante esta nueva situación, ¿no? Veamos qué podemos hacer. Los aceites esenciales son realmente una muy buena opción. En doterra tenemos más de 170 aceites esenciales diferentes, todos con propiedades distintas, pero muchos con propiedades similares y vamos a ver uno de los de esos cuantos aceites, cómo nos pueden apoyar. ¿Qué es en realidad un aceite esencial para las que no lo han usado todavía? Los aceites esenciales son compuestos aromáticos naturales que encontramos en las plantas. Son de 50 a 70 veces más potentes que las hierbas frescas o secas y se extraen de diferentes partes de la planta. Puede ser de las hojas, de las flores, las raíces, la corteza de los árboles, la salvia o la resina de los árboles, la semilla, realmente de muchas partes. Y cada planta lo tiene en otro lugar. Y hay plantas que tienen hasta en más de un lugar un aceite esencial y son aceites esenciales diferentes con diferentes propiedades. Por ejemplo, la naranja, la naranja amarga, tiene aceite esencial en la flor, en la flor del azar, el aceite esencial de las hojas que se llama petit grain y el aceite esencial del fruto de la naranja misma que se extrae de la cáscara. Son todos muy potentes y seguros y no tienen efectos secundarios. Un ejemplo, acá vemos la imagen de la menta, las hojitas de la menta a la izquierda y a la derecha, esa misma hojita vista bajo un microscopio. Y en esas bollitas es que se encuentra el aceite esencial. Cuando nosotros apretamos la bolita, se revienta y es cuando nosotros sentimos el aroma. Para que se den una idea de la concentración de los aceites esenciales, acá tenemos un ejemplo. Una gota del aceite esencial de menta equivalen a 28 tazas de té de menta. Así se dan una idea de lo concentrados que son. Bueno, yo tengo dolor de cabeza porque la menta es muy efectiva contra el dolor de cabeza. Yo uso una, máximo dos gotitas de menta. Eso es más que suficiente. Imagínense si yo me voy a tomar el té de menta para tener un efecto similar, serían entre 28 a 56 tazas. Es imposible tomarse tantas, ¿no? Acá otros ejemplos para que vean lo potentes que son. Para llenar un frasquito de este tamaño de 15 ml, necesitamos 45 limones. Para el aceite esencial de la lavanda, necesitamos 30 libras, es decir, aproximadamente 15 kilos de las florecillas. Imagínense la cantidad que es esto. Y luego, para llenar un frasquito de solo 5 ml, este chiquito de solamente 5 ml de melisa, que se extrae de la hoja de la planta, necesitamos 68 libras, es decir, cerca de 34 kilos de hojitas. Imagínense físicamente la cantidad que es eso. En rosa, para llenar un frasquito de 5 ml del aceite esencial de rosa, necesitamos 12 mil flores, porque se extrae solamente de pétalo de la rosa. Entonces, 12 mil flores, porque no usamos el resto de la planta, porque hasta se podría contaminar el aceite esencial en las diferentes plantas, las diferentes partes tienen diferentes componentes y todos son diferentes y pueden hasta contaminar el producto final. Por eso es tan importante no usar todo. Entonces, con eso se dan una idea de lo potentes que son los aceites esenciales. Entonces, de este frasco, yo solamente necesito a veces humedecerme el dedo para aplicarlo, si es algo relajante quizá en las sienes, o si no, frotarlo e inhalarlo. Con eso es suficiente, son realmente muy, muy concentrados. ¿Cómo se extrae el aceite esencial? La forma más común es el destilado. Se mete en alambique, es solamente la parte de la planta de la cual se quiere extraer el aceite esencial. Son procesos muy complejos en donde uno necesita un conocimiento muy preciso, porque la planta hay que exponerla a las diferentes temperaturas, porque los activos de la planta se extraen a diferentes temperaturas. Entonces, si yo caliento muy rápido, voy a quemar y dejar de extraer activos que se extraen a temperaturas más bajas y viceversa. Si no llego a las temperaturas altas y me quedo en temperaturas bajas, dejo de extraer algún componente de la planta que sería importante. Es muy importante que el aceite esencial final tenga todos los componentes de la planta. No solamente los más importantes, sino todos los componentes, porque en sinergia es que trabajan y tienen un efecto tan positivo en nosotros. Se ha podido establecer que en el mercado hay muchos aceites esenciales que, aunque sean realmente 100% puros, no tienen todos los componentes de la planta. A veces hasta les falta el más importante. Entonces, usted no tendrá un aceite esencial que es 100% natural, pero sin todos los componentes y entonces no tiene un efecto real en nuestra salud. Y el otro método es el prensado en frío. Ese se utiliza para los cítricos, porque el aceite esencial en los cítricos se extrae de la cáscara del fruto. Entonces, son los dos procesos que se utilizan para hacer un aceite esencial que sea 100% puro. Aceites esenciales 100% puros realmente hay pocos en el mercado. Solamente el 10% de los aceites esenciales que se venden a nivel mundial es que es 100% puro. La mayoría, como ven en este gráfico, son sintéticos. Entonces, el sintético tendrá un aroma que a uno le puede parecer quizá agradable o no, pero no tiene beneficio para nuestra salud. Ustedes dirán, ¿por qué es esto tan importante? Y ahora vamos a ver por qué. Los aceites esenciales que son de grado terapéutico puro, es decir, que se usan con fines medicinales, son tan eficaces y tan efectivos, ¿por qué? Porque el tamaño molecular del producto final es de menos de 500 unidades de masa atómica. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Porque es importante el tamaño molecular. ¿Por qué? Porque si es así definito, tiene la capacidad de atravesar la membrana de la célula. Entonces, al ingresar dentro de la célula, tiene un efecto dentro de la célula y por eso es que se siente tan intenso, porque trabajan a los pequeños órganos que están dentro de la célula, por ejemplo, en las mitocondrias. Y otro factor muy importante es porque pueden así combatir los virus. El virus se localiza dentro de la célula, mientras que la bacteria se encuentra fuera de la célula y por eso los químicos sintéticos pueden atacar a las bacterias, porque se quedan afuera. El virus tiene la capacidad de entrar dentro de la célula y por eso es tan difícil combatirlo, porque los productos sintéticos tienen un tamaño molecular mucho mayor. Entonces, los aceites esenciales realmente tienen otro nivel de alcance. Y ahora vamos a ver un video en el cual podemos observar cómo trabajan los aceites esenciales que realmente tienen un efecto inmediato. Voy a compartirles también el sonido. Este video nos muestra una muestra de sangre y el comportamiento de los glóbulos rojos de un joven. Se saca del brazo una muestra de sangre de este joven y se pone bajo el microscopio. Y miren cómo es el comportamiento de la sangre. Están todos como apriñados, apretados, unos encima de otro, aglomerados. En esta situación, las células rojas no tienen realmente una buena capacidad de transportar el oxígeno en todo nuestro organismo. Realmente les cuesta mucho de poder transportarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A este mismo joven vamos a aplicarle una mezcla de aceites esenciales, puros, que se llama Balance. Es una mezcla de doTERRA y se le va a aplicar en la planta de los pies. Treinta segundos después vamos a sacar la segunda muestra y miren la diferencia. Miren el comportamiento de los glóbulos rojos. Están todos sueltos, redondos, como infladitos, flotando. Es ahora donde tienen toda su capacidad para transportar el oxígeno en nuestra sangre. Ese es uno de los motivos por lo cual se dice que los aceites esenciales tienen o oxigenan, pero no es directamente que oxigenen, sino que tienen un efecto como este en nuestra sangre y entonces la capacidad de los glóbulos rojos de transportar el oxígeno a todo nuestro organismo obviamente aumenta. Imagínense eso. Pusimos el aceite esencial en la planta del pie y en treinta segundos tomamos la segunda muestra del brazo y miren ese cambio. A mí me parece que es impresionante para que tengan una idea la importancia que tiene realmente usar un aceite esencial que sea cien por ciento puro, porque solamente en ese caso es que van a tener un efecto tan positivo. Si no, no, porque no van a tener la capacidad de ingresar a la célula, además que no tienen los componentes naturales que son necesarios para tener ese efecto. ¿Cómo se utilizan los aceites esenciales? Los aceites esenciales se pueden usar de forma aromática. Se difunden a través de un difusor. Es importante usar un difusor y no un quemador porque en el quemador exponemos los aceites esenciales a temperaturas y entonces podemos decir que quemamos a veces algunas de las propiedades y es una pena que un aceite esencial que sea hecho con tanto trabajo, teniendo todos los factores necesarios en consideración para que el producto final sea de alta calidad y con alta concentración y sobre todo con todos los componentes de la plata, para que luego quememos algunos. Entonces podremos sentir el olor, pero el beneficio de que se riegue del ambiente no va a ser el mismo. Para que un difusor realmente pase del aceite esencial tal cual está en el frasco y queda volátil en el ambiente, se usan dos sistemas, el de vibración de ultrasonido y el de presión de aire a través de un atomizador. Ambos trabajan de una misma manera porque separan las moléculas y al salir flotan, son más livianas que el aire y se quedan flotando y es de esa forma que nosotros podemos inhalarla. Algo muy importante, en esta capacitación voy a hablar única y exclusivamente de los aceites esenciales de doTERRA. Si ustedes quieren aplicar lo que yo estoy diciendo a otra línea, deben de tener mucha precaución por dos motivos. Uno, la mayoría de líneas son aceites esenciales que no se pueden ingerir. Al no poderse ingerir no se pueden usar de la misma manera porque no son aceites esenciales 100% puros. Lo más probable es que se hayan extraído con químicos sintéticos, con solventes sintéticos y obviamente el producto final también está contaminado. Otro factor muy importante es que los aceites esenciales que uno puede comprar de otra empresa a veces son extraídos de otra planta. Por ejemplo, hay muchas variedades de eucalipto y las diferentes variedades tienen componentes diferentes y efectos diferentes en nuestra salud. Entonces yo puedo hablar del eucalipto, el eucalipto que usa doTERRA, pero cualquier otra línea pudiera tener cualquier otro eucalipto. Entonces las propiedades van a ser diferentes y van a tener otro efecto en nosotros. Y hay plantas que, por ejemplo, en doTERRA se sugiere no ingerir. ¿Y por qué es esto? Justamente el eucalipto es uno de esos ejemplos. El eucalipto, si yo lo tomo en la dosis correcta, no pasaría nada. Pero si yo me excedo en el uso y lo ingiero más de lo debido y además, por ejemplo, tuviera una lesión hepática, eso podría afectarme, inflamar mi hígado. ¿Por qué? Porque el eucalipto al hígado le cuesta más trabajo metabolizarlo. Entonces, en doTERRA los aceites esenciales que pudieran complicarse con una situación de salud, se dice que no se deben de ingerir. Son los demás que sí se pueden ingerir. Pero al estar en otra línea, justamente podría ser otra especie y por más pura que sea, podría tener otro efecto o no se debiera usar durante el embarazo. Entonces, por favor, tengan eso en consideración. Otra forma de utilizar los aceites esenciales es ingiriéndolos. Los aceites esenciales, la mayoría de los aceites esenciales de doTERRA sí se pueden ingerir. ¿Y cómo se pueden ingerir? Yo puedo echar unas gotitas en un vaso de agua y tomarlo o puedo ponerlos dentro de una cápsula y tragarla o puedo dejar caer simplemente una gota debajo de la lengua. Todo depende del aceite esencial y el efecto que yo desee. Ahora, hay que tener mucha precaución con los aceites esenciales de plantas calientes. ¿Por qué? Porque las plantas calientes tienen un aceite esencial que es muy, muy fuerte. Es como si fuera un rocoto o un ají. Muy, muy intenso. Un peperoni o un chile cobanero. Entonces, si yo eso me lo quiero aplicar, me va a arder, me va a irritar la piel y hasta me puede quemar y dejar una manchita. Entonces, en estos aceites hay que tener mucha precaución. DoTERRA tiene cinco aceites esenciales de plantas calientes que son así de fuertes. Orégano, tomillo, canela, clavo y casia. Repito, orégano, tomillo, canela, clavo y casia. Esos cinco aceites esenciales son muy fuertes y no se pueden aplicar puros sobre la piel ni ingerir así directamente porque van a arder, van a irritar todo y si yo voy a usar un tratamiento en donde los voy a usar varias veces al día, realmente sí me pueden afectar, ¿no? Inflamar toda la zona. Entonces, hay que tener precaución con esos cinco aceites esenciales. Si no, los demás que noten el signo de que se pueden ingerir, no hay ningún inconveniente, perdón, ingiriéndoles de cualquier otra manera. Además de usarse ingeridos podemos usarlos aplicados, tópicos directamente sobre la piel o diluidos con aceite de coco fraccionado. Aceite de coco fraccionado es el mejor aceite que podemos usar como aceite portador, aceite para mezclar con estas esencias. Otros aceites, aunque sean orgánicos, yo no los recomiendo por el siguiente motivo, porque el tamaño molecular de la mayoría de los aceites es mucho más grueso. El aceite de coco fraccionado no es como el aceite de coco prensado que podemos comprar en todas partes y que se endurece con el frío. El aceite de coco fraccionado se extrae por un método diferente, método de hidrólisis. ¿Y cuál es la propiedad? Que es mucho más fina la molécula. El aceite no se pone duro y no tiene aroma. Entonces, es el adecuado por lejos para usarse para mezclar con la esencia. Uno, por el tamaño molecular, así no interfiere en la absorción rápida y que ingresa a la célula. Y dos, que no tiene aroma. Entonces, no interfiere con los aromas de los aceites esenciales. Como ven en la imagen, los aceites esenciales se pueden usar también en los niños, en los bebés y desde que nacen. Pero ojo, con mucha precaución, los aceites esenciales no se utilizan nunca. Nunca los utilice puros en un niño menor de seis años. No importa lo suave que sea el aceite esencial, es demasiada la concentración. Si uno quiere utilizarlos en bebés o en niños menores de seis años, uno tiene que diluirlos. Tenemos una tabla, la que tenga interés en la tabla, me la puede pedir. Y hay que tener sobre todo mucha precaución en los niños menores de dos años, porque en esa edad todavía hasta los dos años no se ha terminado de formar correctamente ni el hígado ni el riñón. Entonces, para menores de seis años no se aplican puros, solamente diluidos y no se ingieren. Los niños menores de seis años no ingieren aceites esenciales. Solamente se usan aplicados y diluidos. Acá vemos unas hojas. En estas hojas podemos ver cómo se usan los aceites esenciales. Y entonces tenemos las diferentes ciclas. Estas hojas vienen en los catálogos de los productos de los aceites esenciales de Noterra. Los podemos bajar de internet. Son muy fáciles de conseguir y también en cada frasco están las indicaciones de cómo usar el aceite esencial. Entonces, ¿qué significan estas bolitas con estas letras? La A significa que el aceite esencial se puede usar aplicado. La T quiere decir que se puede usar tópico. Y la I que uno lo puede ingerir, ¿no? Que lo puede utilizar internamente. Son las tres formas de utilizar. Entonces, si un aceite esencial lleva estas tres letras se puede utilizar de estas tres formas. Otro punto es la sensibilidad en la piel, de lo que hablábamos de los aceites esenciales de plantas calientes. Acá tenemos también tres denominaciones. La N, que es de no, no es necesario diluirlo. Podemos usar el aceite tal cual. La S quiere decir que para pieles sensibles sí hay que diluir el aceite esencial para que no le irrite o no arda. Y la D quiere decir que sí, de mucho cuidado, que sí hay que diluir el aceite esencial. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos hablando de esas cinco plantas calientes que tiene doTERRA en aceite esencial, ¿no? Entonces, con esto sabemos cómo utilizar los aceites esenciales de doTERRA. Vamos a ver ahora para el uso práctico unos ejemplos. Para las soluciones para las vías respiratorias. ¿Qué aceites esenciales son ideales para fortalecer, despejar nuestras vías respiratorias? El Breathe. El Breathe es una mezcla creada especialmente para esto. Lleva laurel, menta, eucalipto, limón, ravenzara y melaleuca o árbol de té. El Breathe apoya en las funciones de las vías respiratorias. ¿Qué hace? Las fortalece y las descongestiona. Entonces, es ideal en casos de asma, alergias, inflamación de ganglios, sinusitis, bronquitis, neumonía. Porque es un descongestionante ideal y además porque también combate las infecciones respiratorias. Tenemos varios aceites acá como componentes que lo hacen, por ejemplo, el eucalipto, la melaleuca, el limón. Todos estos son aceites esenciales que no solamente apoyan las vías respiratorias, también descongestionando, sino también como antisépticos o antimicrobiales o antivirales. El eucalipto es el antiviral más potente entre todas las esencias. Tenemos varios aceites esenciales individuales que son muy buenos para nuestras vías respiratorias. Está acá, por ejemplo, los dos más importantes, la menta y el eucalipto. Estos dos aceites esenciales, digamos, son los abanderados para proteger nuestras vías respiratorias, fortalecerlas, despejarlas. La menta realmente despeja todo, el eucalipto es ideal contra la tos, pero también son antibacteriales, antivirales, entonces nos apoyan en cualquier proceso. Además tenemos el cardamomo, otro aceite esencial muy potente para las vías respiratorias, el limón, que también es uno de los componentes del breathe, que además de todas las propiedades que tiene de ser un antioxidante muy potente realmente apoya las vías respiratorias y el orégano. Recuerden, ojo, el orégano es uno de los aceites esenciales de plantas calientes, entonces tenemos que tener precaución al usarlo, pero es maravilloso para las vías respiratorias. ¿Cómo usarlos? Dependiendo del aceite esencial, pero como acá estamos hablando de las vías respiratorias, lo más indicado es aplicarlo en pecho y espalda o usar estos aceites esenciales o el breathe en el difusor. De forma preventiva es ideal, podemos usar el difusor todas las noches con el breathe o con una combinación o alguno de estos aceites esenciales que nos guste, o podemos usarlo también en el día, en el lugar donde nos encontramos, donde estamos trabajando o si estamos cocinando, podemos tener el difusor. El difusor al usarlo mucho tiempo durante el día y la noche va a ir impregnando el ambiente con el aceite esencial y va creando un ambiente libre de bacterias o por lo menos se reduce la cantidad de hongos, bacterias que hay en el ambiente porque se va impregnando en las paredes, en las cortinas y así va purificando el aire en el que respiramos y nosotros nos vamos a ir beneficiando. Entonces es una forma ideal como ir utilizándolo o si no aplicándolo físicamente, por ejemplo, todas las noches, aunque uno se siente bien, puede aplicar el aceite esencial en pecho y espalda y así fortalecer las vías respiratorias. Una mezcla muy, muy potente contra las alergias es esta, la de la lavanda, menta y limón. Dependiendo del grado de alergia es la intensidad que se va a usar. Lo recomendable para un adulto son aproximadamente dos gotitas de cada frasco y usado dependiendo el grado de la alergia que se padezca de dos a tres veces al día. Es ideal usarlo como prevención y como tratamiento para ya no padecer de las alergias. Es decir, si a mí me fastidia, me tengo todo el tiempo una molestia, me corre la nariz, estoy estonudando, eso normalmente se intensifica en horas de la mañana, muy tempranas o en horas de la noche. Entonces sería ideal que yo utilice este producto durante un tiempo de dos a tres veces al día, dependiendo la intensidad de mi alergia. Cuanto más, si es más intenso lo uso tres veces o lo puedo usar hasta más. En el momento que yo tengo una crisis de alergia, puedo usarlo hasta más veces. Luego de usar este tratamiento por un tiempo, yo misma me voy a dar cuenta que no lo voy a necesitar, pero no es bueno interrumpirlo. ¿Qué se hace? Se reduce. Si está usando el tratamiento tres veces al día, después de, por ejemplo, quince días o tres semanas, todo depende de la situación, yo puedo reducirlo a dos veces. Si me sigue yendo muy bien, lo puedo reducir a una vez. Y si me sigue yendo por un tiempo muy bien, lo puedo dejar de usar. Y van a ver que ya no lo van a necesitar todos los días, ya no van a padecer de esa alergia, salvo, claro, que se expongan a una situación muy extrema, se resfríen, le bajen las defensas. Entonces ya solamente puntualmente por un tiempo o una sola vez, depende, o unos cuantos días se utiliza. O sea, no es algo que haya que utilizar de aquí, de por vida. Es un tiempo de tratamiento y luego no se llega a recuperar. Realmente tengo muy buenos testimonios con esto. Y lo tenemos también en otra presentación, ya en cápsulas listas. Les muestro una de las cápsulas. Las cápsulas con los aceites esenciales se ven así. ¿Ya ven? Son chiquitas, son cápsulas blandas y vienen de diferentes mezclas, según lo que uno necesite. Y la mezcla, no la mezcla, el uso de estas dos esencias realmente es espectacular. Ya nos podemos olvidar del inhalador. Estas dos mezclas hacen que nosotros podamos prescindir de eso. Más adelante vamos a ver, una vez que también hablemos de Longard, este tema un poquito más en detalle. No más asma. El Breeze viene en tres presentaciones diferentes. El Breeze viene en frascos de 15 ml, el aceite esencial puro. Viene en la presentación Rolón de 10 ml. Aquí ya viene ligeramente diluido con el coco fraccionado, ya sea para niños o para personas de piel muy sensible. Y en esta tercera presentación, que es como si fuera una barra de desodorante, que es muy práctica para aplicar rápido a los niños, por ejemplo, antes de acostarse. Si van a entrar en cambios de clima y normalmente le afectan las vías respiratorias, antes de que empiece es ideal usarlo todas las noches. En caso de que la dolencia o la persona padezca más intenso, dos veces al día, mañana y noche. Y cuando uno se va a resfriar, se puede intensificar el uso para no resfriarse o si ya se resfrió para sanar. Todo depende de la intensidad. El Longard viene también en tres presentaciones diferentes. En los frascos de 15 ml, el aceite esencial puro, la mezcla pura. En la versión Rolón, que se llama Longard Touch, que ya viene ligeramente diluido con el coco fraccionado. Y en cápsulas como las que le acabo de mostrar. Porque el Longard se puede ingerir, el Breathe no se ingiere. Y ahora veamos cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es indispensable poder fortalecer el sistema inmunológico, sobre todo ahora que hemos estado confinados por tanto tiempo, que no hemos salido. Y lo más, digamos, peligroso, si lo podemos llamar así, de esta situación, es que no nos hemos visto expuestos a muchas bacterias. Y ustedes saben que es indispensable para nuestro sistema inmunológico, para que sea fuerte y funcione correctamente, el estar expuesto constantemente a pequeñas cargas virales o pequeñas cargas bacteriales, porque es así como el sistema se mantiene en alerta, tiene los suficientes soldados para combatir a los malos, y nos podemos defender cuando nos vemos expuestos a cualquier virus o bacteria. Al no haber estado expuesto por tanto tiempo, la capacidad de nuestro sistema inmunológico se reduce. Otro factor muy importante es el deporte o la actividad física, el movimiento, porque aunque no todos hayamos hecho antes deporte, pero en nuestra vida cotidiana salíamos, caminábamos, no necesariamente distancias largas, pero había movimiento, cargábamos los paquetes del supermercado, en fin, había una actividad física que de un momento a otro se vio muy restringida. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Independientemente de la parte emocional, que vamos a ver más adelante, esto tiene un efecto inmediato sobre el hipotálamo. Se encoge con la falta de movimiento, con la falta de ejercicio, y el hipotálamo es la parte de nuestro cerebro que está encargada de combatir el miedo, de reaccionar ante el miedo. Entonces, una situación así, reduciendo nuestra capacidad, nos vemos mucho más vulnerables para situaciones y para sentir temor, inseguridad, y ya sabemos que esa sensación tiene un efecto inmediato, y vamos a ver ese tema en detalle en nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿cuáles son los aceites esenciales que recomendamos en este caso? La mayoría de los aceites esenciales realmente son antibacteriales, antisépticos, antivirales. En doterra tenemos más de 170 aceites esenciales, pero vamos a tocar los más importantes, los más representativos y los más comunes para lo que es la parte del sistema inmune. Vemos acá dos aceites esenciales. Vemos el copaiba. Copaiba es una planta maravillosa. Yo la comparo con el incienso. Por todas las propiedades que tiene, tiene tantísimas propiedades, vamos a ver en esta misma presentación, que lo podemos usar para varias cosas. Y una de sus funciones es fortalecer el sistema inmunológico. Muy, muy bueno al respecto. Tenemos la toronja. La toronja es un cítrico. Todos los cítricos en realidad fortalecen nuestro sistema inmune. Son antioxidantes muy, muy potentes. Luego tenemos el incienso. El incienso, el rey de los aceites esenciales. Y se le conoce así por todas las propiedades que tiene. Y cuando uno recién empieza y no sabe qué aceite usar porque no tiene mucha experiencia, se dice, usa siempre el incienso. Que como tiene tantas propiedades, no importa para qué lo quieras usar, siempre te va a solucionar la situación. Y es muy, muy bueno fortaleciendo el sistema inmune. Está la melisa. Como veíamos, ese aceite esencial que se necesita tantas hojas para extraer solamente 5 ml. La melisa es uno de los antivirales más potentes antibacteriales que tenemos en doTERRA. Y uno de los componentes también de el longard. Está el tea tree, árbol de té o melaleuca. Una planta muy, muy usada desde muchos años. Es original de Australia y se conoce como el antibiótico natural. Es muy, muy potente fortaleciendo nuestro sistema inmune. El orégano, fabuloso en ese mismo aspecto. Ojo, solamente recordando que hay que tener precaución al usarlo. Y el tomillo. También, ojo, es uno de los aceites esenciales de plantas calientes en donde tenemos que tener mucha precaución al utilizarlo, pero fabulosos apoyando nuestro sistema inmune. Y tenemos también el limón. El limón, un cítrico más que ya hemos visto que lo usamos para las vías respiratorias, pero que también es muy bueno para fortalecer el sistema inmune. Y como último ejemplo, el apio. El aceite esencial de apio se extrae de las semillas del apio. Y son fabulosas para muchísimas cosas. Entre ellas, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, ya hemos visto acá nueve aceites esenciales que son fabulosos apoyando nuestro sistema inmune, pero hay más. Y vamos a ver ahora nuestra mezcla estrella, el longard, que tiene todas estas plantas. La naranja silvestre, el clavo, la canela, el eucalipto, el romero. Y las cápsulas tienen además melisa. Es una composición muy, muy efectiva para fortalecer el sistema inmune. Y saben, tiene una historia muy especial, muy peculiar, de dónde se tiene esta mezcla. ¿Recuerdan en la época de la peste? Pues en la época de la peste había una banda de rateros, como llamaríamos hoy en día, un grupo de ladrones que se metían a las casas donde estaba la gente infectada y donde había muerto la gente infectada. Las casas que nadie quería visitar justamente por el miedo a contagiarse. Ellos ingresaban y se robaban todo lo que podían de esas casas y nunca se contagiaron. Cuando los tomaron presos quisieron saber cuál era esa mezcla y a cambio de no condenarlos a muerte, ellos compartieron la receta. ¿Y qué usaban? Justamente estos ingredientes. Así que es una historia muy especial del origen de esta mezcla. ¿Y qué hace? Eso es un estimulante inmunológico muy, muy efectivo, además de ser, yo digo, un antitodo, antimicrobial, antiinfeccioso, antibiótico, antibacterial, antiséptico, antiviral, realmente antitodo. Y eso se puede usar de forma tópica e interna y es el aceite esencial de la protección porque nos protege en todo sentido también si hablamos energéticamente. Es 100% efectivo, combate, mata el 99.9% de todos los patógenos, por no decir el 100%. Y acá vamos a ver algo muy interesante. Un niño de quinto grado hizo un ejercicio para ver la efectividad de esta mezcla. Entonces, en platos de provetas puso las mismas familias de bacterias, usó cuatro muestras diferentes, todas con las mismas bacterias. En el primer caso, el superior izquierdo, usó lejía o cloro para combatir y matar las bacterias. En el segundo, usó laizol, un producto que conocemos todos. En el tercero, usó uno de esos tantos desinfectantes que dicen ser 100% efectivos o 99% efectivos que venden en el mercado. Y en el último, en el plato inferior izquierdo, está lo que combatió Ongard. Y si se fijan, el único plato donde no queda ningún residuo de bacterias es el que se usó Ongard. Se han hecho varios experimentos, varias investigaciones, se ha podido demostrar que si uno desinfecta una superficie con Ongard, no crecen bacterias en una semana. Realmente tenemos toda una línea de limpieza hecha a base de Ongard, por lo efectivo que es, y no mallogra nuestra piel. ¿Y por qué no mallogra nuestra piel? Ustedes saben por qué las plantas crean los aceites esenciales. Las plantas, igual que nosotros, tienen bacterias buenas, bacterias que las defienden del medio ambiente. Nosotros tenemos eso en la piel, tenemos una capa de bacterias que nos defienden. Y tenemos lo mismo en el estómago, la flora, las bacterias que nos ayudan en los procesos digestivos. Pero también hay bacterias, las malas, los patógenos, los que nos afectan a la salud. Lamentablemente, si usamos un desinfectante normal, mata todo. Por eso, ahora que tanto desinfectante, tanto alcohol estamos usando, vemos a muchas personas con hongos o eczemas en la piel, porque se ha destruido esa capa protectora. Lo mismo pasa cuando ingerimos antibióticos. Nos mata todo, lo bueno y lo malo, y terminamos sin flora. Es decir, en el estómago producimos el más del 70, el 80% de nuestro sistema inmune. Si matamos la flora, no hay dónde producirlo. Entonces, es muy importante cuidarse de eso y, si no, apoyarla en su regeneración. En cambio, estos productos, estos aceites esenciales que son 100% naturales, las plantas los crean para protegerse del medio ambiente y de los patógenos que las amenazan. Y yo digo que son como misiles dirigidos. ¿Por qué? Porque solamente van y matan al malo. Es decir, que no agreden a las bacterias buenas, pero sí a las que nos afectan. Es muy interesante cómo trabajan y por eso también lo efectivos que son y por eso que no tienen ningún efecto secundario. Acá tenemos el árbol de té o la melaleuca, tea tree en inglés, que tiene muchas propiedades. Es ideal para combatir infecciones causadas por hongos o por la cándida. Ideal como antiviral, se usa mucho contra el herpes. La pañalitis o las escaldaduras de los bebés, ideal si se usa en mezcla con la lavanda, porque la lavanda es muy buena para la piel. Es ideal contra el acné, las eczemas y otras irritaciones de la piel para prevenir el contagio de piojos. Si uno tiene uno de estos sprays atomizadores, los llena de agua y les echa unas gotas de árbol de té. Con esto uno puede rociar ligeramente la cabeza de los niños antes de que vayan al colegio y lo agitan para que se mezclen, la rocean y no se van a contagiar. Además, es muy bueno como regenerador de tejido. Además de todas estas propiedades, es fabuloso para fortalecer, como ven, el sistema inmune. Realmente nos ayuda muchísimo. Otro aceite esencial que vimos ya al principio es el orégano. El orégano fortalece nuestro sistema inmune, es ideal contra infecciones virales, infecciones bacteriales, por ejemplo, una infección de la vejiga. Fabuloso combatiendo hongos. También son muy buenos, tanto la menaleuca como el orégano, combatiendo hongos de las uñas, de las uñas de los pies. Y es un antiséptico respiratorio fabuloso. Entonces, realmente ideal para esta época. ¿Y cómo los podemos usar? Ideal es usar estos productos de forma preventiva. Por ejemplo, cuando yo siento un ligero malestar de garganta, en mí los resfríos casi siempre empiezan así. Se anuncian porque siento que ligeramente una molestia o un ardor, pero aunque sea mínimo, es así como empiezan casi siempre los resfríos en mí. Y entonces, ¿qué hago? Puedo hacer gárganas. Entonces, puedo hacer una mezcla de melaleuca o árbol de té con limón y hago gárgaras. Al hacer las gárgaras, como estas dos esencias se pueden ingerir, no las boto, sino no las trago para tener todo el beneficio de ellas. A veces, solamente haciéndolo una vez al día, me va regio y ya no me acuerdo más. Hace varios años que yo ya no me resfrío. ¿Por qué? Porque el primer síntoma utilizo los aceites esenciales. Y si uno lo hace inmediatamente, a veces solamente con una aplicación basta, cuando uno estuvo expuesto, digamos, a una carga viral, bacterial más intensa y que realmente se siente mal, obviamente hay que hacerlo más veces, de dos a tres veces al día. Y si uno no las tuvo a la mano y se llega a resfriar, es la misma dosis, pero que se repite mucho más seguido y así uno va a sanar mucho más rápido y no vas a tener el malestar tan intenso. Entonces, es ideal de forma preventiva, pero obviamente también se utiliza cuando uno está mal. Otra forma de utilizarlos para otras infecciones podría ser la mezcla de limón, orégano y melaleuca. Esas tres esencias son muy efectivas contra cualquier infección en realidad ideal. Por ejemplo, la cistitis, como lleva orégano y como sugería al principio, es importante que se utilice en cápsulas, porque es uno de los aceites esenciales que son de plantas calientes. Y ahora vamos al incienso. El incienso también es muy importante para fortalecer nuestro sistema inmune, pero hace mucho más que eso. Todos los aceites esenciales, como toda planta, tienen varios beneficios, varias características, varias propiedades. Veamos el incienso, el rey de los aceites esenciales. Es un antidepresivo fabuloso. Además, nos ayuda a manejar la ansiedad, a reducir la ansiedad, fortalece nuestros nervios. Como hemos visto, además, apoya, fortalece las defensas. El incienso tiene la capacidad de despertar en las células esa característica que debieran de tener. Nuestras células están diseñadas para que cuando están con un defecto, están enfermas o han sufrido mutación, se autoeliminen. Eso se llama apoptosis. Y todas las células debieran poder hacer eso, pero sabemos que no es el caso. ¿Y por qué no es el caso? Porque con la edad van perdiendo esa capacidad. Por eso, como nos hacemos viejitos, cada vez funciona menos en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque cada vez nos hacemos con más células que no se están autoeliminando, que no se están retirando, para dar paso a las células sanas y que las células sanas se dividan, se multipliquen. Ese es el proceso de la mitosis. Entonces, ¿qué hace el incienso? Reactiva esa capacidad en las células para que se autoeliminen las que no sirven y para que se dupliquen las que están sanas. Por eso, desde ese punto de vista, es regenerador. Y por eso se recomienda mucho en situaciones de tumores, quistes y contra el cáncer. Además que por su alta vibración es un aceite ideal para la meditación. Nos sirve también como protección. Protección para el medio ambiente. Protección vibracional, espiritual. Una bomba contra la gripe. Tenemos acá dos ejemplos. Por ejemplo, la mezcla del orégano con el incienso. Estamos usando dos aceites potentísimos. Por ejemplo, si no tenemos el hogar está a la mano para combatir cualquier gripe, resfrío o cualquier infección también. Y tenemos otra mezcla de la melaleuca o árbol de té, limón e incienso. Son bombas que fortalecen muchísimo nuestro sistema inmune. Si tenemos un sistema inmune debilitado por lo que fuese, nos hemos resfriado mucho últimamente. Hoy más que nunca es importante evitar que lleguemos a ese punto. Antes podíamos salir con nuestra gripe, podíamos salir hasta con fiebre y no pasaba nada. Íbamos rápido al súper y comprábamos lo que necesitábamos. Y nadie nos decía nada ni nadie se daba cuenta. Ahora uno tiene miedo de estornudar, aunque sea alergia, porque realmente es como tener la peste, como tener lepra. Entonces es importante cuidarnos y no solamente por eso, sino porque nos hacemos más propensos a cualquier virus. O sea, no solamente el que anda rondando, sino a cualquier otro. Entonces podemos usar ya sea estas bombas, en estas bombas más en caso que tengamos un sistema muy débil o que ya nos estemos refiriendo para sanar rápido. Pero bastaría con uno solo de estos productos o con el ongar, ¿no? Ideal la mezcla ongar que realmente fortalece las defensas y es otra nuestra capacidad de enfrentar cualquier situación. Se ha podido demostrar que el uso constante preventorio de las esencias realmente crea un sistema inmune mucho más potente en el ser humano. Entonces, niños sobre todo, mis nietos realmente no se han resfriado en todo el último año ni una sola vez. ¿Por qué? Porque hemos puesto de forma profiláctica como prevención todas las noches el aceite ongar diluido en coco en la plantita de los pies. Para el que tiene unos meses y para el que tiene tres años, utilizamos el ongar todas las noches y no se han resfriado ni una sola vez. Entonces eso lo puede hacer uno también como adulto, ya sea aplicándoselo en la planta de los pies o ingiriéndole ya sea puro, si son aceites suaves o en cápsulas. No lo que sea más conveniente. Y pasamos al último punto, uno de los puntos más importantes hoy en día, soluciones para el sistema nervioso y las emociones. La situación que hemos vivido en todos nuestros países nos ha afectado, estoy convencida, sin excepción a todos. Y tenemos que aprender a contrarrestar esto y aprender a relajarnos, que no es solamente un aprendizaje, necesitamos algo que realmente nos ayude en el proceso, porque a veces la tensión es mucha. Ya veníamos de una sociedad muy tensa, muy apurada, en donde vivíamos bajo un estrés constante. Sabemos que el estrés constante nos afecta en la salud, porque el estrés consume. Entonces es de mucha importancia poder hacer algo antes que la situación de salud realmente se vea comprometida. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué aceites esenciales podemos usar? Hay muchísimos, pero vamos a ver cómo. Y vamos a ver cómo trabajan en nosotros desde el punto de vista netamente emocional. Al principio vimos cómo trabaja físicamente. Y vimos lo rápido, que en 30 segundos ya teníamos la sangre en la altura del brazo que tenía otro comportamiento. Eso físicamente. Y emocionalmente trabajan creo que hasta más rápido. ¿Y por qué? Hay dos motivos. El primero es la barrera hematoencefálica. Así como la célula tiene una membrana que la protege, nuestro cerebro tiene la barrera hematoencefálica. Una protección que no deja pasar moléculas que tengan un tamaño mayor a los 800 unidades de masa atómica. Entonces no cualquier cosa puede atravesar. Y además tiene que ser liposolubles. Quiere decir que debe de poder disolverse en glasa. Ideal en los aceites esenciales. Es aceite, como dice su nombre, son volubles, volátiles, pero son aceites. Y hemos visto al principio de esta capacitación que el tamaño molecular es de 500 unidades de masa atómica o menos. Entonces tienen la capacidad de atravesar y tener un efecto directo en nuestro cerebro, ¿no? Por el tamaño molecular. Por eso también es tan importante que sean 100% naturales, extraídos, no con químicos sintéticos, porque el producto final no solamente está contaminado, sino no tiene todos los activos de la planta, sino que sean extraídos por los métodos correctos que hemos visto al principio. Y otro tema, acá vamos a ver algo muy interesante. El sistema límbico, como ven, se encuentra en esta parte, es el sistema que administra nuestras memorias, nuestras emociones. A través de la nariz ingresa el aceite esencial, ya sea si lo hemos puesto en un difusor o si simplemente abrimos la tapa. Como son tan volátiles, se siente inmediatamente y las moléculas están ingresando por mi nariz. Y van a llegar así hasta el cerebro que va a reconocer el aroma. El inhalar es la única y más rápida forma de llegar a este centro emocional, al sistema límbico. Es la única forma directa que tenemos para accesarlo. Inmediatamente, el sistema límbico, la amígdala, que es una parte que vamos a ver ahora dónde queda, reconoce el aroma y da una señal al hipotálamo para que éste dé las instrucciones a nuestro organismo de qué cosa producir más o qué cosa producir menos, qué hormonas, qué neurotransmisores producir más o menos para regular la situación en nuestro organismo. Es importante saber que los aceites esenciales no fuerzan nuestro organismo a ningún extremo. Hacen que funcionen correctamente, que funcionen en un equilibrio. No fuerzan el organismo a algo que no sea saludable. Entonces, estas esencias van a crear balance en nuestro organismo. Así, nosotros sabemos que, en este caso, estamos viendo el camino directo al sistema límbico y cómo este sistema va a manejar nuestras emociones a través de, primero la mitad, luego el hipotálamo. Y sabemos que de la emoción hay inmediatamente también, o van de la mano, una reacción física en nuestro organismo. Sabemos que si nosotros nos emocionamos, enseguidamente nuestro pulso late más rápido. Entonces, toda emoción está íntimamente relacionada a algún cambio físico en nuestro organismo. Y ahora viene una buena noticia. Para las personas que dicen, uy, yo no siento nada porque estoy resfriada, no me va a servir, están muy equivocados. O las personas que por algún accidente, algún trauma, nos diferencian los aromas, no diferencian los olores. No se preocupen, las células olfativas están repartidas en todo nuestro organismo. No solamente acá en la nariz. No solamente al ingresar por la nariz, acá atrás, donde está el bulbo olfatorio, es que nosotros podemos diferenciar los aromas. Conscientemente no vamos a poder definir cómo es el aroma, pero sí tenemos células olfatorias en todo nuestro organismo que hacen el trabajo para nosotros y van a mandar la señal correcta a la amígdala, al centro, al sistema límbico en nuestro cerebro. Acá vemos, en esta imagen vemos, esta parte roja es la amígdala. Esa es la que primero se entera de qué aroma estamos inhalando y la que va a mandar la señal para hacer algún cambio al hipotálamo. El hipotálamo regula muchas cosas. Por ejemplo, puede aumentar la producción de serotonina o de dopamina, que son unos neurotransmisores que los asociamos con la depresión, porque los llamamos las hormonas de la felicidad, porque inmediatamente causan alegría en nosotros. Y eso es algo que sucede en milésimas de segundos, porque el aroma llega e inmediatamente yo ya lo estoy sintiendo y ustedes saben que las conexiones en el cerebro son veloces, ¿no? Entonces, en milésimas de segundo, acá hay una reacción. Y esa reacción que afecta directamente la emoción, no solamente la emoción, sino como veíamos, muchos estados físicos. Los niveles de energía, los ciclos del sueño, la temperatura, la presión anterior, la función muscular, el sistema inmune, el comportamiento sexual, hasta el apetito. Entonces, acá vemos esa relación íntima que hay entre un aceite esencial, el aroma, la reacción de nuestro cerebro, luego la reacción de nuestras emociones, que se traducen también en una reacción física de nuestro organismo. Hablemos de lo más conocido. Todos sabemos de la existencia de la lavanda y que la lavanda nos calma. Pero la lavanda tiene muchas propiedades más. Es antivirial, antimicótico, repelente, ayuda en la regeneración. Por eso también se utiliza mucho en la piel, porque ayuda contra las arrugas. Ideal contra las quemaduras. Ya sea por insolación, entonces se usa aplicado, diluido en coco fraccionado, o si me quemo con aceite, en la cocina, con la sartén, lo aplico inmediatamente sobre la zona y realmente va a dejar de arderme, dependiendo, claro, de la intensidad de la quemadura. A veces la reacción es más rápida, puede ser más lenta. Apenas siento que nuevamente me está ardiendo, vuelvo a echar y así evito que me salgan apoyas. Si no ha sido tan, tan intenso, hasta desaparece y no deja ni rastro. Si no, a veces una mancha, realmente muy potente. Y como hemos visto, que lo usamos contra las alergias, es un antiestamínico muy, muy potente. No solamente la lavanda nos ayuda en cuestiones de ansiedad a calmarnos. Todo cítrico es ideal para bajar el nivel de ansiedad, calmar y nos relajan. Pero a la vez que hacen este trabajo, nos alegran, nos animan, nos dan energía. Entonces tenemos una gran gama de cítricos en la línea de doTERRA. Acá tenemos simplemente unos cuantos, el limón, la naranja, la bergamota, la toronja. La toronja es como la más intensa reduciendo el nivel de ansiedad. Y la bergamota es como la más intensa animándonos, alegrándonos, o sea, contra la depresión. Pero tenemos mezclas que son muy, muy potentes, como por ejemplo Elevation que vemos acá abajo y Citrus Bliss o Citrus Bloom. Son mezclas creadas a base de cítricos y que realmente son muy potentes, calmándonos y a la vez animándonos. Algo muy importante en estos días. A la hora de dormir. ¿Qué podemos utilizar a la hora de dormir? Sabemos, la lavanda, obviamente. Lavanderada para relajarse y conciliar el sueño. Pero hay otros aceites que nos ayudan. Por ejemplo, el cedo. El cedo es muy bueno. Cualquiera de estas dos esencias se pueden mezclar, además, por ejemplo, con la naranja y se potencializan. Entonces, para muchas personas que la lavanda no ha sido suficientemente intensa, la pueden mezclar con la naranja y va a sentir la diferencia. También tenemos mezclas creadas específicamente para esta situación. El Serenity, por ejemplo, es ideal contra la ansiedad y fabulosa para usar contra el insomnio. Realmente hace la diferencia. Tengo muy buenas experiencias con estas esencias. ¿Y qué otras esencias tenemos que nos ayudan a reducir los niveles de estrés? Como vemos acá en la imagen, está el patchouli, que es ideal, calmando, pero también ayudando en lo que es la capacidad intelectual. Fabuloso en ese aspecto. La manzanilla. La manzanilla romana, en este caso, nosotros sabemos todas las propiedades que tiene la manzanilla. Antinflamatorio, porque nos las ponemos en los ojos cuando hemos llorado, para la digestión cuando hemos comido mucho, pero todos sabemos que una tacita de té de manzanilla en la noche nos va a ayudar a dormir. Imagínense la potencia de un aceite esencial con la concentración que tiene. Y tenemos más aceites esenciales. Por ejemplo, además de la lavanda, está el copaiba. Ya habíamos visto que el copaiba era muy bueno para el sistema inmune, pero es ideal relajando, calmando el nivel de ansiedad y se usa mucho para dormir. Muchísimas personas lo utilizan con muy buenos resultados. Y tenemos la mezcla balance, que vimos muy a inicio. Es esta mezcla la que se utilizó en el video donde veíamos el comportamiento de la sangre de este muchacho. El balance es ideal para equilibrarnos, enraizarnos, calmarnos, reducir el nivel de ansiedad. Entonces, es una de las esencias, por ejemplo, que es ideal usar durante el día. Usamos durante el día el balance para que no se nos acumule la situación de estrés, para que no sea cada vez más, porque ese es el cúmulo de poquito en poquito que llega a la noche y no nos deja dormir. Entonces, al tratar de reducir el nivel de ansiedad durante el día, ya estamos preparándonos para la noche y para que nuestro organismo no llegue a extremos. Y en la noche podemos usar la lavanda, el serenity. Tenemos muchas opciones. Y está acá el serenity. Entonces, una de las combinaciones, por ejemplo, es usar varias veces como perfume el balance, porque el balance no se ingiere, solamente se usa aplicado o en el difusor. Si tenemos la posibilidad de poner el difusor, es ideal usar el difusor y tenerlo corriendo, dependiendo como lo necesitemos, puede estar todo el día prendido con el balance. Podemos intercambiar, podemos usar algún cítrico. Y en la noche usamos para conciliar el sueño el serenity. Es muy importante, sobre todo en épocas de estrés, usar algo que nos ayude a relajar, porque aunque conciliemos el sueño, no tenemos la misma calidad de recuperación si lo hacemos relajado. Yo realmente no tengo problemas de insomnio, no bien llego a la cama, yo ya estoy durmiendo, pero sí he notado la diferencia. Cuando yo uso serenity o uso lavanda o alguno de esos aceites que relajan, al día siguiente me levanto con mucho más energía, me siento otra. Entonces, no esperemos a que llegue a un insomnio, no esperemos a que el cúmulo de estrés se manifieste en una dolencia física. Utilicemos esto antes para evitarlo, sobre todo en épocas como las actuales, en donde estamos tan expuestos a tantas situaciones, porque en el trabajo, el estar todo el día en la casa, el compartir un espacio que no estábamos acostumbrados a compartir todo el día, el tener que buscar nuevos recursos, ya sea por falta de trabajo o porque el mismo trabajo tenemos que ver cómo lo solucionamos en casa. Realmente hay demasiados factores, independientemente del que ya nos amenaza de afuera, demasiados factores que nos están estresando. ¿Y saben qué? El problema de esto es que no estamos diseñados para vivir en estrés perenne. El estrés ha sido creado para que el sistema nervioso simpático y parasimpático se autorregulen. En el momento de estrés, el sistema nervioso simpático, que no tiene mucho de simpático, se activa, nuestras pupilas se achican, el pulso se acelerera, la adrenalina se dispara y estamos listos que estábamos diseñados para salir corriendo y que el león no nos coma, no nos atrape, en fin, de quien nos toque escapar. Pero esa situación de alerta la tenemos a veces las 24 horas. Ya veníamos en esta sociedad con el apuro, manejando carro, salir con el carro nomás hay que fijarse de no atropellar a nadie, de no chocar si uno sale a pie, de que no lo atropellen. Bien, entonces estamos en una situación de alerta, unos más que otros, ya sea por naturaleza nerviosa o por el tipo de trabajo que desempeñan, porque hay trabajos muchos más tensos que otros. Y entonces el estar perennemente en esa situación de estrés hace que todo el tiempo estemos con un cortisol, la hormona del estrés, muy alto. ¿Y eso qué produce en nuestro organismo? Una inflamación. Con la inflamación estamos propensos a caer de cualquier cosa. La inflamación se vuelve crónica porque aunque baje el nivel de estrés, digamos, ya no me veo expuesta. Cuando mi organismo ha estado mucho tiempo expuesto a un nivel de estrés, aunque ya no tenga ese temor y esa sensación baje, las suprarrenales siguen produciendo el cortisol y siguen manteniendo el nivel muy alto. Entonces entramos en esas situaciones crónicas en donde terminamos, por ejemplo, con fibromialgia o cualquier otra complicación de salud. Dependiendo de cada persona, todos tenemos una debilidad diferente o somos más o menos propensos a algo. Entonces realmente es de gran importancia usar alguno de estos productos para que no llegue a ese tiempo. Como hemos visto, hay una incidencia inmediata en la producción de las hormonas. Entonces se va a reducir utilizando estos productos inmediatamente la producción del cortisol y se va a aumentar la producción de otros neurotransmisores, otras hormonas que nos van a alegrar y van a contrarrestar esa situación. Después tenemos el Intune, es una mezcla creada ideal para la concentración y para calmarse. Entonces se utiliza mucho en niños hiperactivos y con déficit atencional. Realmente cuando se utiliza en ellos, la mayoría de los niños tiene un gran cambio y los profesores muchas veces preguntan qué se está utilizando por el cambio en el niño. Pero no solamente para los niños, ideal para los adultos para ser más eficientes cuando uno necesita un apoyo o sobre todo en estos momentos en donde tenemos tantos frentes que atender, tanta carga emocional que la capacidad de concentración realmente se reduce. Entonces esta es una de las incidencias que nos puede ayudar mucho en estos momentos. Y por ejemplo tenemos acá otra que es el Past Tense. El Past Tense es una mezcla para calmar, relajar y contra el dolor. Entonces es la esencia contra las migrañas. Porque aunque las migrañas puedan estar asociadas a otras cosas como son las hormonas, el ciclo hormonal en la mujer o la comida, el detonante de toda migraña siempre es un factor de estrés. Entonces esta mezcla calma reduce el nivel de estrés y lo prepara uno y además reduce el dolor, quita el dolor. Se puede usar para cualquier dolor, pero es fabuloso contra las migrañas. Contra las migrañas se usa en forma de tratamiento. O sea, no hay que esperar que a una le duele como una pastilla para que se pase. Lo que tratamos de hacer con esto es atacar el origen para que no se dé la dolencia. Entonces se usa como tratamiento. Se aplica de dos a tres veces al día dependiendo el nivel de intensidad de las migrañas y de la frecuencia con la que se dan. Se aplican de dos a tres veces todos los días y uno va a ver que va a ir reduciéndose. Cuando uno se da cuenta, porque las migrañas se anuncian que va a venir una, entonces hay que aumentar la frecuencia, no la cantidad, la frecuencia del aceite esencial que se está utilizando, en este caso el Pastens, y van a ver que la migraña no va a ser tan intensa, se va a ir mucho antes y también va a ser cada vez más espaciada hasta la mayoría de los casos desaparecer, dependiendo, claro, que la origine hay que quizá apoyar con algún otro componente. Por ejemplo, en caso de las mujeres, cuando tiene relación, no siempre, pero a veces tiene relación con los ciclos hormonales, algo que regule las hormonas. Y tenemos también aceites esenciales y mezclas que apoyan en ese proceso. Y ahora que vemos los ataques de pánico, cuando la ansiedad es mucha y ya no la podemos manejar, vienen los ataques de pánico, una situación muy desagradable que debemos de evitar si es posible, pero acá tenemos cómo enfrentar esta situación. Tenemos el incienso y la lavanda, dos aceites esenciales que combinados realmente hacen la diferencia. Tengo varios testimonios de personas con ataques de ansiedad que con esta combinación han logrado manejarlos y así evitar que se den o si es que se dan, sean de mucho menor intensidad. Es ideal usar esto como tratamiento, se puede usar el balas o la lavanda sola, los cítricos y la alquilería, todo dependiendo de la intensidad de la situación. Y muchas personas les gusta agregar a esta combinación la bergamota, porque sienten que tiene una mayor efectividad. Entonces, esta es una de las mezclas que se sugieren en casos de ansiedad muy fuerte para evitar o combatir los ataques de pánico, para que estos vayan siendo cada vez menos intensos hasta poder eliminarlos. El estrés. Cualquier tipo de estrés implica un fuerte impacto en nuestro sistema nervioso central. Crea un desbalance en los neurotransmisores, como hemos visto, y afecta, sí, en consecuencia, nuestra salud mental. Y al afectarnos de esta manera es el origen a la ansiedad, el insomnio, el miedo, el enojo, la irritabilidad, la preocupación. Pero no solamente eso. También crea una situación de estrés crónico, la inflamación general de nuestro organismo. Y como hemos visto y sabemos, realmente es el origen y puede ser el origen de cualquier complicación de salud. Muchas de ellas crónicas, como es la fibromialgia. Y como si hubiésemos sabido que nos íbamos a exponer a una situación tan extrema, se creó un año antes de la pandemia la línea Adaptive. La línea Adaptive viene en presentación, en tres presentaciones diferentes. Este es el aceite esencial, como hemos visto, la versión Touch que ya viene en Rolón diluido y las cápsulas. Lo que es el aceite esencial y Rolón no se ingieren, están diseñados solamente para la aplicación y para el difusor. Si uno desea ingerir, es las cápsulas que tienen una combinación ligeramente diferente. Las cápsulas, además, tienen GABA. Sabemos que esto es un apoyo al neurotransmisor para mantener la calma. Muy importante. Entonces, una mezcla creada para mantenernos más calmados, para reestablecer el balance y así poder mantener nuestra salud mental, evitando, por ejemplo, la fatiga mental, en casos más extremos que puedan desencadenar en una bipolaridad, el déficit atencional en la concentración, o comportamientos compulsivos, adictivos, que se dan bajo situaciones de estrés extremos. El exceso de cortisol que hemos visto que tanto nos daña y que podemos manejar con los aceites esenciales. Se han hecho varias investigaciones con esta mezcla de Adaptive para ver la reacción de las personas ante el uso. Y se han creado grupos que usaban el Adaptive y otros que usaban solamente un placebo para ver la reacción. Y se pudo demostrar que usando este producto no hay casi variación, ni en la presión arterial, ni en la temperatura, cuando uno exponía el grupo a una presión muy fuerte. Y los resultados de la labor, de la tarea que tenían que realizar, eran mucho, mucho mejores. Entonces, realmente uno se vuelve mucho más efectivo y a la vez puede calmar todo eso, no llegando a esa situación de ansiedad extrema que se podría dar en situaciones de estrés profundo. Y se ha podido demostrar que usando estos productos de dos formas, podría ser aplicado e inhalado, o inhalado e ingerido, se potencializa el efecto. Es ideal usarlo. Yo realmente cuento mucho cómo esto ayudó a mi papá. Mi papá tiene 96 años y cuando empezó la cuarentena, él enseguida dijo, él fue de menor de edad, lo mandaron a la guerra y dijo, esto es como en la guerra. Vio inmediatamente la relación de cómo era esto y obviamente eso le afectó mucho emocionalmente. Entonces comenzaron a darles como, podría decir como ataques, entonces la presión se le disparaba y enseguida se le regulaba, pero en ese momento se quedaba como paralizado, no podía hablar, no reaccionaba, era menos de un minuto, eran milésimas de segundos y luego se componían. Y eso fue en aumento, eran cada vez más frecuentes y mucho más intensos. Al principio uno ni cuenta se daba, pero se fue empeorando. Entonces no sabía qué darle y me acordé de esta mezcla y hizo el cambio. Inmediatamente empezó a mejorar, a mejorar y al cabo de un mes más o menos ya dejó de padecer, los días casi no le dan. Obviamente seguimos con eso porque la situación, y obviamente acá en Perú, no solamente desde el lado de la pandemia, sino por la situación política se ha puesto muy estresante y él está muy lúcido, ve las noticias, y con eso realmente hemos podido manejarlo. Realmente es increíble el efecto que tiene. Y como dicen, en Casa de Herrero, Cuchara de Palo, yo no lo usaba, pero obviamente todos estamos expuestos a eso y sí, estaba muy tensa, sentía a veces mucha ansiedad y hasta que al fin caí en cuenta y también lo usé. Y es increíble. Lo que sentí cuando las empecé a usar, realmente fue muy intenso, me relajé muchísimo, esa ansiedad desapareció, es un producto fabuloso, realmente lo recomiendo. Y la depresión, líbératela de la depresión, desaparezcámosla, ¿qué podemos usarlo? ¿Qué aceites esenciales? Tenemos una línea creada especialmente para las emociones. Estas mezclas han sido creadas específicamente para diferentes estados de ánimo. Tenemos, digamos, las que calman y tenemos las que animan. Están los kits de 5 ml, donde viene puros, y el kit de aroma touch. La palabra touch nos indica que ya viene ligeramente diluido con coco fraccionado. Entonces, no importa, en cualquiera de las dos presentaciones va a tener el mismo beneficio. Por eso, estas mezclas han sido creadas para usarlas en el difusor o aplicadas no se ingieren. Y usamos, por ejemplo, tenemos para calmar peace, forgive y console, las tres esencias que calman, y las que nos animan, pasión, motivación y alegría. Las que calman eran paz, el perdón y el consuelo. Nombres muy interesantes, y el nombre dice exactamente lo que hace la esencia. He tenido muy, muy buenos resultados. Mi mami falleció a principios de año, era una persona ya muy mayor, y mi papi quedó solo con 96 años, con más de 60 años de matrimonio. Ustedes saben que a esa edad eso afecta muchísimo. Usé estas tres esencias, paz, perdón y consuelo, y realmente le fue muy bien. En un momento las dejamos de usar porque parecía que se iba a resfriar, e inmediatamente quise usar el breathe y el on guard, y dejó de dormir, le costaba conciliar el sueño, no podía hacer su siesta, quería tomar pastillas para dormir, porque siempre le venían todos los recuerdos a la cabeza. Retomamos el uso de estas tres esencias, y por arte de magia, ya al día siguiente no hubo ningún problema en el descanso de mi papi. Realmente son fabulosas, y tienen un aroma tan atractivo, tan especial, realmente las recomiendo. Y no solamente esencias. Como les decía, en el proceso, en el transcurso de esta capacitación, el estrés consume. Consume todo. Consume nutrientes, consume todo realmente. Entonces, es indispensable, además de las esencias, usar nutricionales que nos apoyen. Un suplemento nutricional hace la diferencia. Porque al no usarlo, vamos a estar mucho más expuestos a cualquier complicación de salud en el futuro. Estos nutricionales son fabulosos, estoy convencida que es lo más completo y de mejor calidad que se puede conseguir en el mercado, además de la concentración precisa que se necesita. Tengo una capacitación que habla de esto. Las personas que tengan interés, con mucho gusto, les comparto para que puedan ver esa capacitación. Es toda una capacitación independiente, porque realmente se puede hablar mucho de todos los componentes que tienen. Son muy completos, y además no solamente están procesados, son 100% natural, de la forma en donde nuestro organismo va a poder absorberlos en un 100%. La biodisponibilidad es excelente. Además tienen los componentes de enzimas necesarias para la absorción total. Realmente es algo espectacular y un complemento ideal en esta situación. No tienen idea cómo ayuda, no solamente al sentirse bien y energéticamente con mucho más ánimo, sino son ideales contra depresión. He tenido ya varios casos en donde las personas estaban con depresión. Se da más en las mujeres que con el estrés uno pierde mucho el cabello. Y en una semana, y muchas veces hasta menos de una semana de haber empezado el uso de este complejo nutricional, ya no se pierde el cabello y el cambio del estado anímico, del semblante de la persona realmente es otro. Lo recomiendo muchísimo. Acá abajo pueden ver, durante toda la presentación, mi número de WhatsApp, a través de ese me van a poder ubicar si tienen alguna consulta, alguna duda, quieren que les alcance algún tipo de información. Y más, teniendo todas estas cosas en cuenta, se ha creado una nueva colección endoterra con estos 10 aceites esenciales. Se llama la colección de aromas esenciales, porque son esenciales ahora en estos momentos. Son 10 aceites esenciales que vienen con su difusor, un nuevo difusor de modelo muy bello, y vamos a ver qué hacen estas esencias. El Serenity. Ya hemos hablado mucho del Serenity. Nos relaja, reduce el nivel de ansiedad, ideal contra el insomnio. Esta mezcla, que es del norte, creada a base de abetos y a base de maderas, ideal para enraizar, tranquilizar, relajarse. Luego tenemos el Adaptive. Ya hemos hablado bastante de este componente ideal para situaciones de estrés extremo, sobre todo cuando estamos muy presionados y tenemos que tener un buen rendimiento. Citrus Bloom, la mezcla de cítricos que nos levanta el ánimo, muy intensa. Easy Air, que es una mezcla como muy parecida al Breathe, que es ayuda para purificar el aire y fortalecer nuestras vías respiratorias. Cheers, que es alegría, que nos levanta el ánimo, ideal contra cualquier depresión o decaimiento. Y no hay que esperar tener una depresión, simplemente cuando uno se levanta, que siente que tiene poca energía, no tanto ánimo. Cheers realmente lo despierta a uno inmediatamente y cambia la situación. Está el Balance, también hemos hablado bastante del Balance, cómo nos equilibra, nos relaja, nos enraiza. Una esencia muy efectiva, ideal para usar todas las mañanas. El Wild Orange, uno de los cítricos más potentes. es el aceite esencial de la abundancia. Como todo cítrico, un antioxidante muy, muy potente, que nos anima, pero también nos calma. La menta, la menta, veíamos lo buena que es para despejar las vías respiratorias, pero la menta es un antidepresivo también muy, muy potente. Levanta el ánimo, pero también relaja. La gente le gusta porque dice, me quita el estrés. Y el Hongat, el rey para fortalecer nuestro sistema inmune. Y muchas gracias, eso fue todo. Espero les haya gustado, que les haya dado una idea de cómo podemos usar de forma preventiva los aceites esenciales en nuestra vida diaria para que no se nos complique la vida y estar preparados a la hora que salimos a la calle y mientras que estemos en casa también, sobre todo desde el punto de vista emocional. Voy a dejar de compartir la pantalla y nos estamos viendo el próximo miércoles. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por todos. Gracias. Por charla. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Si yo open all of my eyes I can see the skies I can see the skies See the skies See the skies Watch your eyes